Voy saliendo de aquí de la hormiga Putumayo hacia la frontera, ahí dicen que queda 20 minutos, son unas 10 y media de la mañana, salí un poco tarde porque estaba lloviendo y me dio como manera salir ahí con lluvia, el que vive aquí en el hotel que viene a mis espaldas, 35 mil pesos la noche, en realidad son sus precios de la ciudad, bueno, un parqueadero. Vamos ya para el ecuador ¿Para el ecuador es hacia allá? Ah, listo, ¿es lejitos? Ah, listo, muchísimas gracias vecino. Un parqueadero. Ya los vamos al ecuador. No, pues el camino. Buenos dias, hágame mejor que tengo que hacer para pasar, que documentación toca hacer o que? De Bogotá, Colombia Sí Acá, ¿me dejó la motolla? Sí Ah, perfecto, vale, muchas gracias Ya pasé la aduana En medio día Más de las 1 de la tarde Vamos a ver esta banda que nos va a llegar Es la noche por aquí Para Puyo, unas 6 y media Una está tranquila ahí Llevo la hora y medio la vía para llegar Ya estoy aquí en Puyo La carretera en perfectas condiciones Esto es la ruta troncal amazónica Literalmente está atravesando la selva Se respira un aire chevere Está perfectamente pavimentado Se ven las comunidades indígenas Se ven las casas indígenas Unos paisajes muy bonitos Esto de la troncal amazónica Está super chevere Estamos acá en Puyo Una ciudad hermosa en medio de la selva amazónica Vamos a conocerla ¡Gracias! 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 Este es un camino para pasear Que hay desde el malecón Hasta la entrada de la población Hasta la entrada de la población Muy bonito Literal está uno en el Amazonas Me hablaron sobre el parque botánico Omaere Así que decidí visitarlo Para aprender un poco sobre la cultura Guayranil Con su dueño Chris Canadá Bienvenido a Parque Si estás del parque no botánico Omaere Es un lugar donde enseñamos Sobre el uso travesinal de las plantas El nombre Omaere Significa naturaleza de la selva En idioma Waurani Uno de los idiomas indígenas Yo soy Chris Canadáy De California El parque fue fundado hace 25 años Por mi esposa que es indígena Shuar Ella se llama Teresina Sashiki Es gran experto en las plantas medicinales Ella y dos francesas Hicieron la fundación Omaere Compraron las 15 hectáreas De ahí comenzaron a sembrar Las plantas Más importantes para los indígenas amazónicos Han tenido tiempo para crecer Ahora casi parecen bosque natural También tenemos esta casa típica Donde explicamos sobre los Shuar Los Waurani Tampoco es enorme Para ver las mismas plantas en la mitad de la selva Cuesta mucho más llegar hasta ahí Preparamos medicina natural La mayoría de las medicinas son perecibles Bio carbón Bio carbón Bueno lo poco que visten los Waurani Es compartido entre hombres y mujeres La cuerda Los aretes de balsa Muy gruesas En la oreja estirada Pinturas con achote Coronas con plumas Todo compartido entre hombres y mujeres Ellos hacen la casa con hojas Hasta el suelo por todos los lados Incluyendo las dos puertas Es muy oscuro adentro Casi solo pueden ver con la luz del fuego Dentro de la misma hamaca Duermen la mamá La mamá El papá Y todos los niños pequeños Así conservan más el calor Exponen menos piel a los insectos Si el hombre es muy fuerte Si es un gran guerrero A veces roba mujeres De sus enemigos en el otro clan Para tener más esposas Para cazar animales en los árboles Tienen cerbatanas Los hacen con dos pedazos de madera de palma Tallados con mucha perfección Unidos herméticamente con resina de árboles Hechos en la selva Con material de la selva Lo que disparan es una fibra De una hoja de palma En la parte de atrás hay una bolita De algodón de ceibo El algodón tapa el hueco Cuando cazan monos Ponen veneno en la punta Ese veneno sacan de la liana de curare Es el mejor relajante muscular Que hay en el mundo Hasta ahora utilizan Curare en los hospitales modernos Como parte de la anestesia El mono se relaja Se suelta del árbol Se cae Puede dejar de respirar Puede dejar de latir el corazón Es terrible de que estén matando a los monos Pero en verdad la carne es buena Siempre hay pocos waurani Mucho bosque No están matando a todos los monos Aquí tenemos una tela natural Es sacada de la corteza de un árbol En Kichwa se llama yanchama La corteza es golpeada Lavada Solo quedan estas fibras Naturalmente tejidas por el árbol No es tejida por ninguna persona No quería la casa para más de un año Porque siempre tenían territorios muy grandes Con más de 1000 hectáreas por persona Se cansan de vivir ahí Queman esa casa Recogen sus cosas Van caminando un día Dos días dentro de su mismo territorio Y hacen otra casa Ellos están planificando más Que la gente en la ciudad Hacen la casa muy rápido Con hojas muy grandes La participación de todos Es en un lugar donde Seis años antes habían sembrado chontaduro Hay que cocinarlo más de una hora Está lleno de carotena beta Para hacer vitamina A Lo más rico es cocinarlo Masticarlo Guardarlo durante un día Dos días Tres días En ese tiempo Las enzimas de nuestra saliva Convierten el almidón en azúcar Tomamos la chicha de chontaduro Una de las cosas más ricas que hay en el mundo Si es que está bien masticado Casi todo lo que es enfermedad Muere durante la fermentación Es la mamá que mastica Para el papá y los hijos Y en la actualidad diríamos Que es un gran probiótico Si vas a una comunidad Y no aceptas la chicha Es un insulto Eso es decirles Que están sucios Están llenos de enfermedades Y si es que está bien masticada No hay problema Pongamos 7 hojas de este Y ponemos aquí Tilapia Puede ser Tarachama Pescados Sardinas Se llama punapir Punapir Nosotros utilizamos Para curar sinusitis Turujis Hacemos Casa para Para vivir ahí Siempre hacemos nosotros con eso Porque Esto demora más De 25 años Todas las mujeres indígenas De la comunidad Que cortan esta raíz Llevan a la casa Y comienzan a rayar con eso Este árbol Se llama Curus Caspia Es anticonceptible Más que todo las mujeres Algunas mujeres Que tienen 12 hijos Y 8 hijos Algunas mujeres No quieren tener más hijos Podemos curar con este tratamiento Este es ayahuasca El persona que va a cocinar También tiene que ayunar El persona que va a tomar También tiene que Ayunar un día Dos días Tres días Cuatro días Cuando ya tomas Viene Desde Alma de este De ayahuasca Y explica Lo que Lo que va a pasar Es muy importante A conocer Yo una vez Que yo tomé Guanaguino Alma de ayahuasca Me decía Que usted va a ir Aquí Esto 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 Se pasó Es muy importante Para conocer Entonces Son Unas gotas En la mano Se absorbe Como aspiradora Hasta tener La mano seca Sin miedo Sin llegar Ya está comenzando a picar un poco Un poco Ya Ahora puedes escupir Puede sonar la nariz Hay personas que estornudan Y va saliendo toda la basura que no iba a salir No hay sobredosis Si la persona tiene más congestión puede absorber más Ya Fica muy poco Ya Si, si preparamos suave a propósito Y lo más sorprendente es al subir esto y salir a correr A jugar fútbol Porque al respirar duro mientras está aflojada la congestión Salen cantidades y nos curamos más rápido Los vemos No lo vemos Ya muy bien Ya Es Estudié Com